Estar contigo cada día Es como un sueño para mí Quiero que sepas, vida mía Que ya no puedo estar sin ti Te has vuelto parte de mí Parte de mí Eres quien me hace vivir Me hace vivir Porque yo quiero que estés conmigo Siempre, mi amor, hasta morir Yo quiero ser dueño Para siempre de tu corazón Porque yo quiero que estés conmigo Siempre, mi amor, hasta morir Yo quiero ser dueño Para siempre de tu corazón No te miento Moriría Si no siento tu calor Ya no te, día a día Necesito de tu amor Te has vuelto parte de mí Parte de mí Eres quien me hace vivir Eres quien me hace vivir Me hace vivir Porque yo quiero que estés conmigo Siempre, mi amor, hasta morir Yo quiero ser dueño Para siempre de tu corazón Porque yo quiero que estés conmigo Yo quiero que estés conmigo Siempre, mi amor, hasta morir Yo quiero ser dueño Para siempre de tu corazón Para siempre de tu corazón Gracias amor Por estar aquí Por hacerme tan feliz Gracias amor Por estar aquí Por hacerme feliz Feliz No, 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 no 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 Porque yo quiero que estés conmigo Siempre, mi amor, hasta morir Yo quiero ser dueño Para siempre de tu corazón Porque yo quiero que estés conmigo Siempre, mi amor, hasta morir Yo quiero ser dueño Para siempre de tu corazón Yo quiero estar siempre contigo amor Gracias por existir Gracias por ver el video Yo quiero ser dueño Yo quiero ser dueño Yo quiero ser dueño Yo quiero ser dueño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo quiero ser dueño Gracias por ver el video.